¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? ¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? ¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? ¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? ¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? ¿Cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad? Sí, hasta la fecha hemos tenido reuniones con los dirigentes de los barrios, amigos de instituciones, con las cuales hemos ido conversando, incluso el señor dirigente del barrio 26 de marzo también ha estado de acuerdo en ese tema, incluso va a apoyar en este tema. Lo cual no es que la municipalidad es un ente que representa a la comunidad y juntos con los barrios podemos hacer mejor. En ese sentido ha habido el apoyo y también de los barrios e instituciones que vamos a participar en ese tema. Entonces eso nos alegra para hacer todo un evento en el día. Usted sabe todos los otros cantones elegantemente y con cariño lo hacen estos eventos. Hoy también Girón a través de su institución municipal con los barrios, con las personas que quieran, con los clubes de amigos, grupos de amigos. Vamos a engalanar este domingo desde la 1 de la tarde. Vamos a hacer este desfile de comparsas con todo lo que podamos hacer de alegría desde la bomba de gasolina. Bajamos por la calle Cristóbal Colón al puente 3 de noviembre y cruzamos por la Simón Bolívar a la García Moreno al parque. Y esperamos a partir de la 1 en adelante hacer toda esta elección de la reina. Tendremos acciones o actuaciones de las comparsas en el camino y todo ello. Y a partir de luego de haber electo a la reina tendremos también un baile con orquesta, la organización que viene desde la ciudad de Cuenca. Habrán incentivos económicos para las comparsas y asimismo las personas que quieran inscribirse con los diferentes grupos de comparsas. Gracias, no lo hacen al municipio, no, lo hacen hacia su pueblo. Participemos niños, jóvenes, personas mayores, en grupos, en clubes. Bienvenidos, bienvenidas, porque esto es girón en sus fiestas que quieren también hacerlas grandes. ¿Cuál fue el motivo de que se lo ha cambiado de la noche hacia la tarde? Generalmente este evento se desarrollaba a partir de las 8 o 9 de la noche y contaba con mucha influencia de público. Nosotros solamente aspirábamos a apoyar en la mañana, en la tarde y ya, pero sin embargo se ha ido dando la oportunidad o la delegación para que se haga este evento con la elección de la reina. Y ha habido, como digo, la aceptación de las personas que en las diferentes sesiones que hemos tenido han ido haciendo positivos en este tema. Si eso nos permite tener la confianza, vamos a hacer de la mejor manera para que esto ojalá pueda continuar hacia adelante. Por ese motivo mismo estamos también adecentando los espacios donde podamos estar en día o en noche en todos estos temas. En este sentido, pues yo creo que hemos recibido esta delegación de apoyar y hemos buscado todos los recursos para que salga de la mejor manera. En este sentido, quiero agradecer, aprovecho la oportunidad a Erika Elizabeth Hurtado Jiménez, quien viene representando a Aventura Park, a Andrea de Jesús Mogrovejo Orozco, que representa a la peluquería de Carlos Bermeo, a Mercy Pamela Ordóñez Ordóñez, que representa a la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero, a Mónica Gisela Chispón Ramón, representando al barrio La Florida. Entonces, habiendo la participación, el afán de hacer esta actividad, simplemente invito a la población, a los amigos, a los barrios, sumarnos para que gane Girón, gane nuestra gente, nuestra juventud en especial, participemos de una manera fraterna, saludable, aspiramos que sea un buen precedente para que el año que viene, ojalá podamos hacer de mejor manera. Bueno, y ahora el espacio también es otro, es junto a la iglesia. Sí, se va a hacer a partir, como digo, desde la una a la tarde en adelante, se va a hacer en el espacio peatonal que está preparado, donde hemos hecho también allí en diciembre, hicimos un bonito evento, creemos que es por lo pronto un espacio adecuado para este tema, tenemos ahí también la pileta del agua muy cercana, que también va a haber un punto especial, donde que la pileta va a ser utilizada por los invitados en ese día, y la aspiración mayor es, ojalá para fines de, o antes de fines de marzo, tener ya la cubierta que se está construyendo, ojalá allí poder tener eventos de mayor envergadura, y poder así hacer con mayor tranquilidad, porque va a estar también previsto con energía eléctrica, todo ello, y ojalá poner a disposición de esa manera a la población. ¿Hasta qué hora se tiene previsto que se desarrolle todo el programa? Bueno, algunos decían hasta que la, hasta que dura la energía. Por el alegría. Sí, como estaba previsto en primer lugar, desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, sin embargo, por toda esta situación que se da en grande programa que se va a hacer, probablemente la orquesta va a estar hasta las 7, 7 y media, y después entrará lo que es el DJ. Entonces, se espera una programación desde la 1 de la tarde en adelante. Ahora, si es que la población, si nos unimos más, o buscamos otra orquesta, yo qué sé, o un DJ que va a estar de seguro, podemos prolongarlo más todavía. Bueno, y será de ver también, señor alcalde, en cuanto al tráfico, es domingo de día, y un día normal domingo hay mucho tráfico, y mucho más con la festividad, será de, o hayan tomado algunas medidas, como para que no existan problemas en cuanto a esta situación. Sí, todos, como usted sabe, tenemos ya todo lo que son las medidas de riesgo, todo un plan de contingencias, por eso solamente vamos a tomar desde la gasolinera hasta la calle Cristóbal Colón, para justamente donde es más tráfico, desde la Cristóbal Colón hasta la García Moreno, esa no la vamos a usar. Por la Cristóbal Colón bajamos al puente 3 de noviembre, de ahí cruzamos por la Sion Bolívar y bajamos a la García Moreno. Creemos que de esa manera sí vamos a robar un poquito, pero tenemos el plan de contingencia, que con eso esperamos tener la fluidez del caso, en especial si es que estamos contentos en esos días de fiesta, más bien sumarnos, dejar los vehículos a un lado y ponernos a caminar, y juntos celebremos estas fiestas del carnaval. Bueno, y aquí cabría también un llamado a la ciudadanía al respeto, nadie prohíbe el juego, pero es que se juegue entre personas que se han comprometido a esto, sin ofender a otras personas, sin agredir a otras personas. Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo, estimado Eloy, ciudadanos y ciudadanas. Las fiestas es con la familia, si todos vamos a esa fiesta, yo estoy seguro que vamos dispuestos a un agüita, estamos dispuestos, Dios quiero ojalá que esté un buen sol, y si no lo está también, ustedes a veces en las noches también le hacemos carnaval, en agua o polvo, no sé si se usan los huevos, no sé, pero en todo caso, si es que de darse, sería un buen, como un shampoo que se pusiera en el pelo, pero con las personas que estemos jugando. No sería bueno que agredir, porque si no se está jugando con las personas con quienes compartimos con estos temas, con otras personas sería una agresión, lo cual no queremos en ese tema, más bien estar dentro de los límites del respeto, de la consideración, si las personas estamos de humor, pues juguemos cuando están de humor, y respetemos a las otras personas, yo creo que en eso estamos claros, no podemos violentar, peor agredir o peor lanzar desde lejos objetos, como puede ser una bomba que hasta podemos dañarle o destruirle un ojo, en ese sentido yo creo que más bien vayamos dispuestos con humor a respetarnos, a considerarnos, pues con quien permite un momento jugar, compartir estos momentos a buena hora. Bueno, algo más que acotar, señor alcalde, para pasar nosotros de inmediato a conocer a las candidatas. No, agradecerle siempre el espacio es importante, invitar a la población a participar, creemos que al igual que Santa Isabel, la UALAC o PAUTE hacen eventos bonitos, la comisión de festejos que hace la municipalidad, que lo preside Javier Panamá, pues yo creo que se está haciendo de la mejor manera, simplemente con el afán de unir a la familia gironese e invitar a propios y extraños a estar momentos de alegría y pues disfrutar estos momentos que Dios nos da, estos momentos que la familia está junto a nosotros. Estamos ya de regreso con ustedes y nos acompañan ya las cuatro hermosas candidatas a Reina del Carnaval 2016. Ellas son representantes de Aventura Park, también del Centro Unisex Color y Estilo, también de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero y del Barrio La Floride. Y del día de hoy vamos a conocer a cada una de ellas, de estas hermosas candidatas. Ellas se van a realizar su presentación, nos acompaña la candidata número uno, ella es representante de Aventura Park. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches señora periodista, buenas noches público televidente. Mi nombre es Erika Elizabeth Hurtado Jiménez, tengo 16 años, me encuentro cursando el segundo año de bachillerato en la Unidad Educativa Corazón de María y represento muy orgullosamente a Aventura Park. Muchas gracias, ahora nos hace la presentación a segunda candidata. Muy buenas noches señorita periodista, estimadas compañeras candidatas y a quienes nos miran a través de la señal de Girón TV y a Chiras.net. Mi nombre es Andrea Mogrovejo, tengo 16 años de edad, estoy cursando el primero de bachillerato en Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Ciudad de Girón y represento el estilo de la peluquería Carlos Bermeo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, ahora nuestra tercera candidata. Buenas noches señorita periodista, mi nombre es Mercy Pamela Ortoñez, estoy cursando el primer año de… Usted es representante de la Unidad Educativa Alejandra Andrade Cordero. Buenas noches señorita televidente, buenas noches señoritas candidatas, mi nombre es Mercy Pamela Ortoñez, estoy cursando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Alejandra Andrade Cordero. Gracias. Nuestra última candidata es representante del barrio La Florida. Muy buenas noches señorita periodista, compañeras aspirantes a candidatas reinas de carnaval, público televidente que nos mira, mi nombre es Mónica Gisela Chispón Ramón, tengo 16 años, estudio en el colegio Rafael Chico Peñerera, estoy representando con mucho orgullo y mucha felicidad a mi querido y reconocido barrio La Florida. Gracias. Listo, Mónica, si hacemos una cordial invitación a los amables televidentes que nos están observando para que asistan a este programa de carnaval que va a realizarse el día domingo a partir de la una de la tarde, así que adelante Mónica, con invitación. Hacerles una cordial invitación a todos, pueblo jironense, a que festejemos estos carnavales junto con nosotros, el 7 de febrero, también apoyarnos con sus barras y que disfrutemos desde ya estas fiestas carnavaleras, con mucho respeto. Gracias. Nuestra siguiente candidata también va a ser la invitación. Invito a toda la unidad jironense, ya que nos apoyen con todas nuestras barras y que todo les vaya bien. Bueno, pues hago una cordial invitación a toda la ciudadanía, a los turistas nacionales y extranjeros para que nos visiten a la gran fiesta del carnaval jironense, que se realizará el día 7 de febrero desde las 13 horas con el gran desfile de comparsas y carros alegóricos. Y luego tendremos la elección de la reina del carnaval 2016. Muchísimas gracias a usted, señora periodista, por la invitación y a la vez a Girón TV y a Chiras.net. Gracias. Gracias a ustedes por acudir. Finalmente, Erika también realizará su invitación a estos carnavales. En esta noche quiero realizar una cordial invitación a propios y extraños a que visiten a nuestro cantón en estas festividades llenas de colores, música y alegría, siempre viviendo en el respeto y la confraternidad entre todas las personas. Y este evento se llevará a cabo el día domingo 7 de febrero a las 13 horas. Gracias. Bueno, estas han sido las hermosas candidatas a Reina de Carnaval 2016, evento que se va a realizar el día domingo 7 de febrero a partir de la 1 de la tarde. Así que están cordialmente invitados. Muchas gracias por asistir a esta entrevista a estas bellas candidatas. Así que la invitación está hecha para todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.